Republicanos ven en el presidente Bukele un ejemplo a seguir. Además, la oposición rabiosa termina con descuento salarial de Simas. Hoy, bienvenidos. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Activa la campanita de las notificaciones para estar bien informado. Vamos a empezar hablando de cómo va el segundo día de gestión del segundo mandato del presidente Bukele. Y es que hoy tuvo un almuerzo con la delegación de alto nivel congresistas de Estados Unidos que están en El Salvador. Por cierto, esa delegación era más grande que los mismos opositores que andaban allá por la sede de la Universidad de El Salvador haciendo escándalos. Pero de eso hablaremos más adelante. Escuchemos las palabras que la congresista María Elvira Salazar le da al pueblo salvadoreño. Pues un saludo a todos los salvadoreños en Estados Unidos y un saludo a toda la comunidad latina también. Así es. Y nosotros haciendo, dando votos para que usted pueda tener estos próximos cinco años que transforme económicamente al país. Y nuevamente que sea ese gran referente económico, moral, porque lo ha hecho en democracia. Ha traído seguridad en democracia y en libertad. Ganó el casi el 87% de los salvadoreños en el país y casi el 98% de los salvadoreños afuera del país votaron por usted. Oígame, Dios en realidad ha sido muy misericordioso. Gracias a Dios. Siempre al final Dios es el que decide todo y pues siempre con la guía y la sabiduría de Dios. Y gracias a la gente que confía en nosotros para poder trabajar estos cinco años más por el pueblo salvadoreño. Y cuente con nosotros en el Congreso Federal y yo como su congresista. Ahí escuchaban las palabras. Cuente con nosotros. Vamos a darle el apoyo porque hemos visto los resultados. Y sobre todo porque hemos visto que ganó con ese gran apoyo. Le dice la congresista. Y saben que la apuesta del presidente Bukele es mejorar la economía. El presidente Bukele lo dijo muy bien en su discurso el día de ayer. ¿Qué dirán los opositores? Que todavía no aceptan. Que dice que hay que el presidente inconstitucional. Por favor, todo mundo, todas las naciones han reconocido el segundo mandato del presidente Bukele. Solo son ellos los que no superan ese gane. Y por allá andan haciendo bulla como siempre. Pero cada vez son menos. Realmente en estos cinco años lo que hemos visto un tremendo retroceso a los espacios democráticos que hemos venido ganando después de la firma de los acuerdos de paz. Entonces para nosotros este discurso del presidente Bukele pues creemos que no nos viene a ayudar absolutamente en nada. Porque los retrocesos que hoy en cinco años estamos enfrentando como es la grave crisis económica, el aumento de la pobreza, el aumento de la migración, el régimen de excepción que ha golpeado gravemente a las familias salvadoreñas. Pero especialmente a las familias más pobres de este país y especialmente el presidente Bukele ha gobernado para parte de la oligarquía y para su clan empresarial de Bukele. Bueno, ahí escuchaban parte de lo que decía esta señora opositora. Pero no solo los republicanos han estado reunidos con el presidente Bukele, también los demócratas han estado en esta reunión. Sin duda, quien gane las elecciones ya sean demócratas o republicanos van a trabajar de la mano con el presidente Bukele. Porque reconocen que el presidente Bukele es aceptado, es querido y está sacando adelante a El Salvador. Y en esa reunión también estuvo Donald Brown Jr. que le dio un mensaje al presidente Bukele diciéndole, veo que en tu país no encarcelan a los opositores. Bueno, escuchaban parte de la conversación que tuvo el presidente Bukele con Donald Brown Jr. donde le decía, En El Salvador no encarcelamos a los opositores. Y eso es pues en relación a que Donald Brown pues está en un juicio justamente desde que dijo que quería ser candidato. Aquí los candidatos participaron libremente. Chani Flower, ahí estuvo participando Don Beto, Don Luis, todos participaron. A ninguno se le inventó algún caso y lo enviaron a juicio. Imagínense, aquí fueron libremente y aún así el presidente Bukele ganó con esa gran mayoría tal como lo reconocía la congresista. Y pues eso es algo que sin duda a los opositores les duele. Ese apoyo que tiene el presidente Bukele de los Estados Unidos. Porque según ellos las cosas aquí se estaban haciendo mal y esperaban que vinieran y le jalaran las orejas al presidente Bukele y que pusieran orden. No, Estados Unidos supo reconocer. El Salvador ha mejorado la seguridad y saben que el tema de la seguridad ha hecho mejorar el tema de la migración. Porque mucha gente migraba de forma ilegal a los Estados Unidos, arriesgaba su vida porque sabía que si se quedaba aquí iba a perder su vida. Así que preferían mejor cruzar de esa forma la frontera pero sabían que allá iban a tener un mejor futuro. Ya con las maras encarceladas la gente está haciendo la lucha aquí y el presidente Bukele le está apostando estos cinco años a mejorar la economía. Pero regresemos a hablar de esos opositores porque el presidente Bukele les mandó un mensaje. Y es que hay una nueva forma de llamar a los opositores. Rabiosos. Porque así le dijo al presidente Bukele. ¿A quién? Pues a Claudia Ortiz. Claudia la rabiosa. Marcela la rabiosa. Y Francisco Lira. Bueno, el rabioso. Así dijo el presidente. Los vamos a poner quietos. Por sus frutos los conoceréis. Valoren ustedes mismos quienes fueron los que prometieron y no hicieron nada. Y quienes sí logramos transformar este país. Sí logramos dar frutos buenos. Así, así como aquel enfermo confió en el doctor que curó el cáncer terminal y que además tiene el tratamiento para curar las demás enfermedades, la oposición que es numéricamente insignificante, pero rabiosa, sigue defendiendo una institucionalidad, una democracia, como le llaman ellos, que solo nos dejó hijos, madres, abuelos, amigos y hermanos asesinados impunemente. Nosotros, por el contrario, decidimos hacer nuestra propia receta. Se necesita coraje, se necesita arriesgarse en todos los niveles. No estoy aquí para hacer lo que algunos creen que debemos hacer. Estoy aquí para hacer lo que mejor sea para nuestro país. Por su parte del discurso que dio el presidente Bukele, la oposición es poca pero rabiosa, pero él está ahí con ese coraje para enfrentarse y hacer lo mejor que pueda para El Salvador. Para la oposición, para esos rabiosos, lo mejor es levantar el régimen, porque según ellos, pues está violentando al pueblo salvadoreño y que los derechos humanos y que es y que acá realmente lo que vemos son buenos resultados. Hasta el mismo presidente Bukele decía, antes acá en el centro histórico no se podía venir, era un peligro andar por allá y hoy hasta los mismos opositorios ocupan lo bueno que hace el presidente Bukele. ¿Para qué? Pues para andar ahí grabando en las plazas esos videos. Bueno, por ejemplo, aquí tenemos a una muchachita que hace un tiempo se hizo bastante famosa nuevamente grabando desde el centro histórico. En el pasado, ella jamás hubiera podido andar, mire, peor con ese vestidito pegadito y cortito ahí en el centro. Era muy peligroso andar con un celular, con una cámara grabando. Y hoy hasta ellos disfrutan de eso que tanto critican, pero el presidente Bukele es el presidente de todos los salvadoreños, les guste o no les guste. Y él pues crea todas estas medidas de seguridad y todas las medidas económicas para sacar adelante al país para todos. Aunque algunos sean algo enfermitos, como aquellos que se les ocurrió que era buena idea ir a reventar pues los artefactos, los explosivos que habían hecho, pues allá están en Bartolina. Cada quien cava su propia tumba y ellos así decidieron acabar. Pero sigamos hablando de los opositores porque ellos se habían dado cita. Si llegaron algunos, no muchos, cada vez son menos. Pero siguen siendo rabiosos, como dijo el presidente Bukele. El movimiento popular ha expresarse en repudio a la instalación del gobierno de facto de Nayib Bukele, que en estos cinco años, fuera de su ilegalidad, ahora que toma posesión, ha dejado severo golpe en la población salvadoreña. Estamos acá representantes de las diversas organizaciones que están ahora mismo también en Estados Unidos, Washington, Miami, en otros países del mundo que nos acompañan con esta denuncia. Y precisamente hablando sobre el tema de la campaña, hacer énfasis que esta mañana el sentido de esta reunión no era considerado. Ha golpeado gravemente el régimen a las familias salvadoreñas, dice. Yo creo que hay más beneficiados hoy que se ha puesto el régimen y lo sabemos porque es esa gente la que le dio el respaldo al presidente Bukele en las urnas. Hay más beneficiados. Claramente los afectados por las maras éramos casi que todos los salvadoreños porque, a excepción de la niña Julia que vivía en su burbuja, ¿verdad? Ella nunca vio un marero, pero el resto de los salvadoreños, los que les hemos dado el apoyo al presidente Bukele, sí vivimos de alguna forma las consecuencias de vivir rodeado de maras. Pero la doñita no está de acuerdo, pero son rabiosos. ¿Sabes lo importante de la palabra que el presidente Bukele describa como rabiosos a los opositores? Porque la rabia se contagia, miren, con una mordida, así que cuidadito. Y se le acerca un opositor porque le puede contagiar la rabia. Hay que conseguir medicina amarga, vacunas para estos rabiosos antes que sigan contagiando. Miren, vamos a hablar de Marcela, la rabiosa, como dijo el presidente Bukele. Son pocos los opositores, pero rabiosos. Y es que una persona por acá en las redes sociales le puso a Marcela que le corresponde el descuentazo por no asistir ayer a la toma de mando. Y es que todos los diputados estaban llamados, estaban convocados a asistir. Y ella, al igual que los demás dos, los otros dos opositores no asistieron. La doñita que está obsesionada con nosotros, que rebuzna porque no llegamos a aplaudir como cierto animalito, escribió Marcela Villatoro. Que nos descuenten todo lo que quieran, dice. Ya lo dijimos, tan irrelevante somos que no paran de llorar, que no llegamos a avalar una inconstitucionalidad, dice. Y eso escribió, bueno, ya dijo que le descuenten todo lo que quieran. Después no vaya a andar llorando ella porque era su obligación asistir. Pero bueno, dejemos ese tema para hablar de la reacción que tuvo el presidente Bukele ante estas palabras del presidente de Argentina, Javier Milei. Milei le preguntó a Bukele, ¿cómo es esto de ser reelecto? Y el presidente Bukele le dio la mejor respuesta. Bukele le dio la mejor respuesta. Necesita poder administrar los frutos. Estamos, no solo la norma, también la estamos remando por eso. Claro, claro, claro. Pero afortunadamente está funcionando. Bueno, escuchaban a Javier Milei, el presidente de Bukele le dice, es necesario. Y Javier Milei le dice que lo entiende porque cuando se emprenden esas grandes reformas, pues toman tiempo ver los frutos, como ha dicho el presidente Bukele. Así que por eso es necesario. Y el pueblo lo vio. El pueblo dijo, si elegimos al Chinese Flower, el tema de la seguridad, se va a venir para abajo. Lo sabíamos. Si elegimos a Luis Parada, igualmente. Si elegimos a Don Beto Cuma, se va a venir para abajo y hasta Cuma le va a dar a los mareros. Así que era necesario. La gente lo sabía y por eso le dio el apoyo. Y ahí está la respuesta. Para Javier Milei, que apenas empieza, como él decía. Y hablando de los opositores, miren, estos de verdad que van a andar viendo cómo contagian los rabiosos. Porque miren, una producción diaria que se tiene en Prelparo, Factum, Gato Encerrado y todos esos. Están bien activos en las redes sociales, sacando videos. Ayer que estuve en la toma de mando, muchas gracias a todos los que estuvieron viendo ahí en vivo. Yo de repente sentí una mirada ahí. Y yo, qué onda. Y de verdad, si las miradas matara. Por ahí estaba una periodista de, creo que de Factum. Y bueno, que me miraba. Yo no sé cuáles eran sus deseos. Pero de amistad no era mucho esa mirada. Quiero también compartir alguna de las fotos. Gracias a los que se acercaron a pedirme una foto. Y pues por acá también un suscriptor que quería una foto. Y lamentablemente no le funcionó en ese momento el celular. Aquí se la comparto. Aquí está en pantalla completa para que puedan hacerle captura de pantalla. Y les agradezco mucho a todos los que estuvieron viendo el video en vivo. Fue bastante pesado el día, pero valió la pena. Realmente me tuve que levantar a las 3 de la mañana. Y eso porque ya estaba cerca de San Salvador. A las 4 de la mañana estábamos en la sede de la vía universitaria. Para tomar un busito que nos llevó hasta el Sempre Histórico. Y debido a eso también nos tuve mucho tiempo en la plaza. Porque al terminar el evento tenía pues nuevamente que abordar el bus. Para regresar a la vía universitaria donde nos habían dado parqueo. Es lo único que nos habían dado. El parqueo y la acreditación. Así que agradecimiento también a la gente organizadora. Que estuvo muy atentos. La gran mayoría. Sí hubo un par de detallitos que deberían de mejorar. Porque eso sí lo tengo que decir. Que hay mucha gente que trabaja por el gobierno. Que siempre busca favorecer a los medios tradicionales. Ellos ven a alguien con un gafete que diga TCS. Que diga la prensa gráfica. Que diga el diario de hoy. Y por ello sí babea. Uy, si dice Telemundo, Univisión. Mucho más. Así que vamos. Esperamos que vaya mejorando esa situación. Pero por lo demás. Gracias a todos los que se acercaron a saludar. Gracias a quienes estuvieron ahí comentando en el chat en vivo. Y como siempre lo invito a que me apoye dejando manita arriba. Y activando la campanita de las notificaciones. Saludos.